¡Suscríbete al canal! Un mazo, su nombre deriva de la palabra macho, martillo usado en las fraguas, de donde procede el verbo machacar, causa una gran fuerza en una pequeña área, modificado para demoler enemigos en lugar de muros. O sea, esto es espectacular, el único problema de este mazo es que creo que no se puede conseguir gratis, yo he pagado por ello, pero bueno, ya que yo pago, vamos a ver si a vosotros os renta al comprarlo o no. Bueno, primeras impresiones de este mazo, le damos a Time Machine que vaya cargando. Como siempre digo, tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, skins de Counter Strike, si queréis abrir caja renta muchísimo más que el propio Counter Strike. Y no menos importante, Game Street, los que estáis viendo en Game Street valora 5 estrellas, gracias. Y los que estáis en Youtube, suscripción, dejad vuestro me gusta y tenéis en la descripción Game Street, donde todos los vídeos de Youtube de Zombie los podéis ver un día antes. Así que pasados por ahí, creados cuenta porque además se vendrán sorteitos para los seguidores de allí. Ya está, dicho todo, vamos a ver la reacción al mazo. Quiero hacer varias cosas con el mazo. La primera, mejorarlo una vez, la de 5.000. Veremos a ver qué tal funciona, el daño que hace. Lo mejoraré en una segunda, 15.000 pagos más, ya van un total de 20.000. Veremos cómo funciona, madre mía, qué cachorraco. La segunda mejora ya tiene que hacer bastante daño. Y por último, lo mejoraremos una tercera vez e intentaremos cómo podamos matar al gordo. Al gordo de un martillazo. Es mi objetivo en este vídeo. No he subido mucho Cold War últimamente, esto es muy simple. Quería explicarlo también en un vídeo, como no se me ha dado la oportunidad de hablar de Cold War. Pues mira, el día de hoy lo tengo. Como ya dije cuando salió Cold War, se lo tienen que currar mucho para que a día de hoy yo juegue un mapa de zombies muchas veces. Me encanta la jugabilidad de este juego. Me gusta mucho el juego en general, creo que lo habéis visto. Creo que llevo 4 rondas 100, llevo el easter egg hecho en solo, en cooperativo, en directo, sin directo. He hecho challenge, he hecho desafíos, he hecho los desafíos Dark Ops. He hecho prácticamente todo lo que se puede hacer como jugador de un juego. Pero yo ya lo dije. O meten cosas, o yo no voy a estar jugando siempre el mismo mapa a hacer exactamente lo mismo. No, es que tienes un objetivo de llegar a la ronda 200. ¡Anda! Venga, y para la gente que tenga mucho tiempo. Yo, la verdad, que no tengo ganas ni tiempo de ponerme a subir hasta la ronda 200, que se dice pronto. Me hice creo que la ronda 150 como récord, que se me claseó. Y estoy conforme. Entonces, el último vídeo que tuvisteis de Cold War, si no recuerdo mal, fue la actualización navideña. Que, oye, como cambio estuvo, guapo. Y eso me hizo a mí volver, después de prácticamente dos semanas sin tocarlo, a ver cuatro cambios tontos que habían metido como perros que llevan cuernos de reno. Como gordos que vienen vestidos de navidad. Como zombies con capucha. Como bolas de nieve. Como regalitos de Santa Claus. Por dos. Fuck you. Y bueno, pues, o meten algo más nuevo, o jugaremos con el mazo. Y hasta que no pase X tiempo, pues no lo volveremos a tocar. Ya sabéis cómo soy. No, es que no os voy a mentir. O sea, no os voy a decir, el juego es la hostia, si el juego mola. Pero el juego zombie, pues, aburre cuando juegas al mismo mapa 20 veces. Por eso mismo os digo que Black Ops 3 para mí ha sido el juego del año. No solo por los mapas que traía, que no estaban mal, sino por la cantidad de diversión que a mí me ha dado ese juego. Y diréis, pero de verdad Black Ops 3, tío, si los mapas eran una mierda. No se te olviden, amigo, que están los custom maps. Que es lo que a día de hoy yo juego de zombies. Y me encanta todos los días ver cómo tengo tres, cuatro mapas para elegir en la hostia. Bueno, veremos a ver. De momento, lo que vamos a ver en este vídeo y ahora del tirón sin cortes es ir a activar la luz. Matar hasta la ronda 6 o 7 más o menos con la maza. E intentar, si puedo, mejorármela una vez. Quiero verla ya mejorada. No sé cómo será. Supongo que le darán camuflaje, ¿no? Como le den el camuflaje de la galaxia a un mazo y yo me vuelvo medio loco. Vaya martillazos mete, ¿eh? O sea, tiene una animación muy guapa. Porque te deja bloqueado con el zombie. Me explico. Yo cuando le doy no me puedo mover. Mira. ¿Veis? Einte. No me des un por dos, ¿vale? Gracias, te lo agradezco. No quiero un por dos en mitad de ronda. Ahora me renta que no me lo deis, la verdad. Es un poquito más lento de matar que el cuchillo, ¿eh? Yo también os lo digo. La animación es más lenta, pero yo creo que el daño es un poco más. No sé si el cuchillo hacía miles actos y esto hace mil cien. No lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, cinco mil setecientos noventa. Ronda cinco. Toca el por dos o dinero. Uno de los dos. Así que, por favor, venga. Dame algo de la Dog City. Los zombies reventados. La maza es que está guay, tío. Es que matar a un zombie con un cuchillo. O sea, seamos realistas. Los zombies te lanzan trozos de carne. De verdad, te lanzan... O sea, ¿lo habéis visto? Que cuando te sueles a un sitio donde no pueden llegar, te lanzan trozos de carne. ¿Qué daño le va a hacer realmente un cuchillo? Por dos. Buah, chaval, qué espectáculo. Vamos a hacer un poquito de tiempo, que salgan todos, que quiero aprovecharlo. Pero vamos, como si fuera el último por dos de mi vida, tú. Como si fuera el maldito último por dos. Aquí hay zombies, ¿eh? Aquí hay unos cuantos zombies. Y este va a ser el primero. Venga. También te digo que la animación esta puede ser que nos perjudique bastante, ¿eh? Mira que al principio he dicho, no, la animación es la hostia. Le cuesta, le cuesta matar. También te digo que, ojo, la pasta que nos estamos haciendo ahora mismo con el por dos. También te digo que cada vez me están dando más golpes. Un golpe más creo que voy rojo. A ver si regenero. Un kaboom con el por dos sería. Sería precioso, pero sería precioso. Espectacular. Espectacular. O sea, yo creo que ha sido el mejor por dos que he conseguido en mi vida. 12.000 puntos principio de ronda 6. A mazazos. No puedes hacer pelota y matar, ¿eh? No puedes hacer pelota y matar. Os lo digo, os lo aseguro. No se puede. Es inviable. Completamente inviable. Porque cada zombie que matas le cuesta la vida hacer la animación. Pero bueno, mientras te van viniendo así, rollo tranquilitos. Es verdad que sí, que los primer mazazo que he fallado. Me ha dejado hasta tonto, de verdad. Me he quedado sorprendido. Bueno, pues mira, todos los de este spawn nos los vamos a quitar. ¿Vale? Y los que vayan viniendo por la espalda también. Yo me da a mí que va a ser la manera más rápida de hacer la ronda. Estos no entran. A pastar. Cuidado, bicharraco. ¿Qué haces? Dinero. Que nos faltaba. Que ya lo he dicho en la ronda de antes. Y vamos a dejar un zombi ya. Yo creo que me voy a tener que pillar una escopeta o algo. Para pillarnos por lo menos... Llevo mucho dinero para hacer la ronda 6, ¿eh? Ya deben de correr, ¿no? Aún quedan. Quedan un cojón. Y por la espalda me salía otro. ¿Vale? Cuando quede solamente uno, quedan tres. Deberían de correr ahora. Todavía no corren. Ahora sí, ¿eh? Ya se lo quedáis. Se lo queda este, ¿eh? Bueno, vámonos. A ver si tenemos un poco de coña con el easter egg disparable. Que, por cierto, lo quitaron en lo de Navidad. No entiendo por qué lo quitaron. ¿Sabéis lo que habría molado hacer el easter egg navideño? ¡Presión la hostia! Bueno, el mapa no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Vamos a apagar esta puerta. Vamos a echarnos aquí. Pillamos el dinero de por aquí. Dos mil quinientos puntos que no nos cuesta. Y, por supuesto, si tenéis la duda, voy a pillar la escopeta. Son dos mil. Es un poco caro para lo que voy buscando. Pero como tenemos que hacer el easter egg disparable, que menos que llevarnos un arma de balas porque si no, no lo podemos hacer. ¡Instalaciones! Zona de la luz. El inframundo del mapa. No sé si me llegará para pillarme dos bebidas, ¿eh? Pero me la voy a jugar. Me la voy a jugar a hacerlo. Voy a intentar pillarme el titán en la tercera, como siempre hacía. Pero no me llega, no me llega. De dinero vamos un poco peladillos. La verdad. Bueno, la electricidad 20 metros. Cuatro mil cuatrocientos setenta puntos. No me llega por nada. Más luego los quinientos que hay que hacer. Pero bueno, no pasa nada, mi niño. Se activa el terminal de la derecha. Cruzamos al de la izquierda. Todo esto es para abrir la anomalía. Realmente, hasta que no actives estas dos cosas, no se ponen en funcionamiento. El cacharro este, el generador de partículas o lo que sea realmente. Empieza a ponerse morado. Y una vez que se pone morado del todo, se puede activar. Vamos, mi niño. Activamos la anomalía. Y nos vamos del tirón a por la zona del pack-a-punch. Importante. Además, si no hacemos esto, no podemos hacer nada. No creo que me vuelva loco a disparar. También te digo una cosa. Si conseguimos de los cristales, estaría muy bien, eh. Estaría muy bien. No, esencia no. Bueno, a ver, que tampoco viene mal que nos den pasta. Pero si me dieran una bebida, sería el regalito del señor, eh. De verdad. Es muy complicado en una ronda 6 tener una bebida. Te las pueden dar, eh. Yo en una ronda 90 y pico me metí buscando balance. Os acordaréis porque fue en un directo y yo creo que soy ya la única persona que le ha pasado. Me soltaron dos bebidas seguidas. Obviamente no puede coger ninguna. Sí, las coges, pero como si nada. ¿Por qué? Porque ya las tenía todas, tío. Las tenía todas. Poca esencia, tío. Muy poca cosa me han dado. Pero bueno. Me voy a por la pieza del pack a punch. Ya luego veré lo que hago. ¡Hasta luego, zombo! Venga, cuídate. Mi niño. ¿Dónde está la pieza silla del escudo? No veo nada. Aquí. ¡Ea! Pieza pillada. Nos vamos a la izquierda. Montamos la máquina del pack a punchen. Y voy a hacer el easter egg disparable. Vamos a hacer el easter egg disparable. Pero debería de matar. Así que vamos a matar. ¿Dónde está el zombie? Tengo que hacerme puntos para pillarme. Es que lo voy a hacer. Lo vamos a hacer, chicos. Me parece lo más importante de todo. A ver. Por aquí viene. Te oigo. Te oigo. Hola, mi niño. Ven aquí. Ven. No tengas miedo. No tengas miedo que no te va a doler. Dios. Qué mazazo. Es que pone mazazo, ¿eh? Cuando lo matas. Vale. Necesitamos hacernos obligatoriamente 3.000 puntos. Obligatorios. No me vale un... ¿Para qué? Obligatorios. ¿Por qué? Porque así me pillo esta bebida y luego ya nos regalan la del titán. Son perros. El mazazo los matará de una, ¿verdad? Estoy pensando que igual se me lía. La verdad que llevo un poco de escudo, pero puede ser lamentable. Puede ser un poquito lamentable. Voy a ir a por ellos en vez de ir a por mí. Sí. Toma. Un vez. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro más. No me digas que me puedo pasar los perros sin que me toquen. ¿Sería algo tan bonito? Venís más por aquí, ¿eh? Te he oído. Rabioso. Toma. Toma. ¿Vale? 3.110. ¿Eh? ¿Qué haces, chucho? Venga. Pues el mazo para los chuchos ni tan mal, ¿eh? Esto eran 3.500, ¿verdad? ¿3.000? Ya lo puedo hacer. Vale, nice. Me gusta. Like it. Vamos a hacer el estere disparado, ¿eh? Yo creo que es lo más importante ahora mismo. Así que, de primeras. Las dos complicadas me quito. ¿Una? Y no creo que me deje darle desde aquí. He probado muchas veces, pero... Tiene que traspasar la bala perfecta, tío. Así que lo mejor... El truquito. Vale, llevamos 2. Eran 5. Me acordaré dónde están. Sí, hombre. No puedo fallar. Vaya por Dios. Vale. A ver, ¿dónde está el gordo? Dole, dole. Sin miedo. Bueno, a ver, sin miedo. Cuida al gordito, ¿eh? Bueno, baja instantánea no está mal. Sí, lo mato. Tenemos el arma especial ya cargada. A ver... Por favor, ¿de una? Hostia, o le han bajado la vida. O ha pillado como un campeón, ¿eh? Vale, camuflaje de élite me acaban de dar. ¿Por qué? Si no estoy haciendo nada más que matar. A tomar por culo bicicleta. Venga. Vale. Este fuera. Y nos falta... Esta. Vale. We got it. We got it. Tenemos titanius. Me gusta. Un poquito de munición. Señuelo seguro que había en el suelo. No sé si se quedan en la otra dimensión. Creo que no. Sí. Se quedan. Sentex. Sentex. Fragmentación. Bueno, pues me pillo la Sentex. Y te la pego a ti en el pecho, mi niño. Je. Toma. Andar en el fuego. Los hace daño. ¿Te imaginas que palman? No creo que puedan palmar, ¿no? No, no. Es que, o sea, tú le puedes apuntar mazazo. Espérate que voy. Pachi. Pachi. De sangradito, ¿eh? Mi niño. Por favor, darme el arma especial. Tenemos para hacer el arma especial. Vale. Conseguimos este arma. Eh. Haremos un corte. Ganaremos pasta. Y volveremos. No lo dudéis. Vamos a ver el martillo mejorado a tope. O sea, es que lo quiero ver. Lo quiero ver. Por favor. A ver, el titán. Lo tenemos claro. Es que no quiero ni ver lo otro que me da. De espaldas. ¿Dónde está el titán? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Como escopeta no está mal, ¿no? No está ni tan mal. Like it. Bueno. Eh. Me voy del tirón a conseguir el arma especial. Que va a ser lo que nos dé los puntos. Yo creo que 50.000 podremos sacar con ella. Pero no lo tengo muy claro, ¿eh? 3.520. Fuck you, macho. Eh, chavales. Sabéis montar el arma especial. Así que yo me despido por aquí. Y volvemos ahora mismo. Chavales. 15.000 pavos. Último zombie de la ronda 13. A mejorar el maldito mazo del tirón. Solo mata uno. Es como el cuchillo. Pero es que además es más lento. O sea. Ahora no. Ahora no. What I'm thinking about. ¿Qué? ¿Eso desde cuando está, chaval? Ah. Bueno. No entiendo nada. ¿Me estás diciendo que ya está mejorado? Ah, que lo mejora. Si no tiene ni camuflaje, tú. Que lo mejora. Si no tiene ni camuflaje, tú. Madre mía. Me han robado. Nos han robado, ¿eh? Se llama Holnir. Holnir. ¿Coño? ¿Como la skin de Counter Strike? Sí, 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 sí. Lo que yo os diga. Lo que yo os diga. Como la skin del Counter Strike, tú. ¿La Holnir? Bueno, trae para acá. Que me lo voy a volver a mejorar. A ver. ¿Cuánto venís? Necesito 15k. Por favor. ¿Podéis venir más? De verdad. O sea, me urge. A ver. Un petardo por aquí. Una absorción por aquí. Hombre. Matar los matará. Por supuesto. No lo dudéis. 12.000. ¿Qué hacéis? Petándome el escudo, gordo. Munición. 15.000. Venga. Venga, Cassidy. ¡Ojo! Por favor. Pero bueno. No, no, no. Si está claro. La hostia la pega. Pero macho. Espérate, espérate. A ver si esto va a tener mod de munición. Es rojo. ¿Lo podré subir a amarillo? Coste 500. ¿Y cuántos tengo? 250. Nada, me lo voy a mejorar a tope, chavales. A tope. Del tirón. De verdad. Pensaba que el mazo iba a ser el mejor mazo del universo. Lo he mejorado dos veces. Y llevo una cachufla. Llevo una cachufla. Sin camuflaje, tú. Una cachufla sin camuflaje. Venga, ya la vaina. Toma. 17.000. ¿Qué? ¿17.000? 17.600. ¿Y queda una por mejorar? Eh, no sé el daño que va a hacer. Pero mucho. Nos vamos a ir a mejorar lo amarillo. A ver. ¿Me puedo pirar aquí? Sí, podemos. Bueno. Más que amarillo será. Claro, pero esto te puede caer en la caja. ¿Cuántas dudas me vienen a la mente, tío? A ver. Es azul. Cuidado. Buah, ya es morado, eh. Ya es morado. Esto tiene que emitir unas. ¿Y qué me falta para el último? ¿Para que sea amarillo? Mil. Eso ya me va a llevar un ratito, eh. O sea, si quitaba 17.600. ¿Qué hostia va a pegar ahora? A ver. ¿26.400? Esto mata a un gordo de una hostia, eh. Yo sé que no lo estáis pensando fríamente, pero esto... Es posible que mate a un gordo de una hostia. La maza del inframundo. Pero y el camuflaje, pero... No tiene sentido. Bueno, a ver. Mirad el lado positivo. 26.400. 13.200. 26.400. Madre mía. Toma. Suelto, suelto. Vale, vale, vale. Haya paz. Haya paz, que ya te veo yo a ti calentado. Bueno, yo creo que me va a costar más conseguir los 40 puntitos que tenemos, tenemos que subirlo a mil. Y me tengo que hacer 50.000 puntos. Bueno, pues estoy convencido que me va a costar menos hacerme los 50.000 puntos que conseguir la vaina... Me habéis entendido, ¿no? Ua, por ti, eh. Gordo. Quedan 14 segundos. ¿Me dará tiempo a matarnos? 10 segundos. Sí, yo creo que sí. Ya está. Estáis muertos. Muertos como una flor. Me han dado. Me han dado por pasar de ronda, eh. ¡Aaah! ¡Qué poco lo ha quitado! ¡Paa! Martillazo en la frente. 32.480. ¡Actualización! Ronda 26. ¡Ojo! 910. Tenemos un por dos. En esta ronda creo que lo completamos. Ojalá. Bueno, el dinero lo tenemos. Y solo nos faltan 90 azules. 90 azules que son 9. 9 cajitas azules, tío. Es fácil. Sí, sí. ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Son pelotudo! El único árbol que había te lo fuiste a comer. Os voy a quemar a todos. Hostia. Pérate. Cómo voy a tener una idea. Si me doy el fuego y me vuelvo, los perros saldrán prendidos. Escucha. Esto no será ahora mismo la ronda más rápida del mundo. De perros. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Creo que me acabo de hacer la ronda más rápida de perros del universo. 4.000 puntos. Eh, me voy a pillar el helicóptero. Cuidado. No va a ser que se nos pueda llegar a liar, ¿eh? En cualquier momento. A mi gracia, jaja, ninguna. Hombre, que si me lo pillo, tú. Helicópterito. No pa'l señor. Hostia, helicópterito. Me cago en mi puta madre. Cuesta 250. Se me había olvidado. Claro, por eso no te lo habías comprado hasta ahora, gilipollas. Soy imbécil. ¡Toma! ¡Imbécil! Toma. 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 Toma, garrote. Toma, garrote. ¡Va! Y está sin mejorar a tope. No, no, que va, que va, que va, que va. Que va, que va, que va, que va. Se me acaba de ir. Me acaba de tirar un gordo, pues solamente haciendo esto. Buenísimo. Ronda 30, ¿eh? Escúchame. Para, para un vídeo rapidito, cuidadme el rato que llevo, ¿eh? Yo lo quería enseñar, rollo guas. Se lo enseño de seguro. Les mola. Sí, sí. Si molaros, os va a molar. El problema es el rato que yo llevo aquí. Claro que yo no tengo balas. Es que... O consigo un disparo. Me voy a la vaina. Disparo conseguido. ¿Ahora qué? No podéis conmigo. Y encima me había un por dos. Para ir más sobrado. Tirito. Mira cuántas cositas. Sí, 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 sí. Y tanto que nos gusta. Otro listo. Otro pozo. Ya está. Se me fue a la mierda. También digo que no ha estado mal porque me han sumado. Hombre, dinerito. A ver, a ver. Vamos, vamos. Claro. 980. We fucking got it. Lo tenemos. 990. Solo me queda uno. Y esto me lo activo ya. Por favor, no moréis todos. Tienen que seguir saliendo, eh. No la cagues. Cuidado. No quedan. Vale. Qué grande eres. Solo hemos... Ay, queda otro, queda otro. Pues este lo mato. Vale. Tenemos todo. Tenemos todo para mejorar absolutamente todo. Mil puntos clavados. Madre mía. Yo creo que nunca lo he hecho tan perfecto. Nos vamos. Ojo. Ronda 30 para conseguirlo. Como no me den un camuflaje del inframundo... Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Le meto. A ver. Lo primero va a ser mejorar esto al amarillo. Eso lo tenemos claro, ¿no? A ver. Dios. Qué sable. Y ahora mejorarlo de 50.000. Igual flipamos. Igual es una castaña, eh. Entiendo. Escuchadme. No sé vosotros. O sea, la miniatura... Desde luego está claro que os he puesto un martillo del inframundo. Que era lo que yo me esperaba. Vente. A ver el daño. ¿Qué hace? Yo digo que... 50.000. O más. Ven aquí. Sí, 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 sí. Me la activo. ¡70.400 de una! Bueno, también te digo. Nos puede extraer, pero prefiero cargarme esto a tope. Si no te importa. Que además lo puedo hacer aquí. ¿70.400? Escúchame, es una doña hostia, eh. Más puntas. Ahora me sueltas puntas a muerte, ¿no? Te digo. ¡Me voy! ¡No quiero saber de vosotros! Roñoso. Activado. Me piro, eh. Llegó el momento, me piro. Martillo a tope. Desilusión. Nivel infinito. Vamos, 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 vamos. Que no pare la party. Claro que sí. A ver, este perro lo evitamos. Ese tiro por aquí. Me voy a venir aquí a la extracción. Vamos a tirar de momento esto también, para que vayáis. Te voy a absorber a uno. Mierda. Absorbe a uno. Absorbido. Perfecto. Activo esto. Extracción. ¿Dónde? ¿Dónde hay una extracción? Un tirito por allí. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vamos, venir. El que no se pasa la extracción. Sea la ronda que sea, es porque... Es un poquillo abuelo, eh. Zona tranquila. Ya está. Me puedo pirar. Tengo la elección. ¿Me voy o no me voy? ¡Me cago en tu prima! ¡Hundir os hay! A ver si te puedo tirar. ¿Te imaginas un estrac? Bueno, nada, está mal. No vamos. Pues nada, chavales. Me he llevado una desilusión. Pero escúchame. Así de grande. ¿De verdad? Enorme. He cogido un martillo que me he gastado dinero en él. Lo he mejorado de 5.000. De 15.000. Y de 30.000. Y luego lo he mejorado por característica para hacer el mejor... De un arma pocha, el mejor tipo de arma y mejorada a tope. Y era igual que la del principio. Yo pensaba que iba a ser un martillo como el de la mini. Tío, escucharme. No troll. Si sabéis alguno en los comentarios, decidme cómo se consigue porque sé que existe. Gamestree en la descripción. Nos vemos mañana. Mil besos. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!